Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día lunes 2 de agosto, gracias por estar en Guadalupe Radio, la mejor estación católica del año. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio y vamos a la escucha de la palabra del Señor en el capítulo 14 del evangelista Mateo. En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y comienza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de la multiplicación de los panes se atestigua en diferentes evangelistas, en Mateo, en Marcos y hasta en Juan, que de hecho la lectura de hace dos domingos fue acerca de la multiplicación de los panes para introducir el discurso del pan de vida. Y hoy escuchamos a San Mateo con este mismo relato de la multiplicación de los panes, con algunos detalles que pudieran darnos a conocer precisamente la intención de Mateo. Mateo tiene la intención de que el pueblo de Israel reconozca en Jesús el cumplimiento de las promesas. Ya los profetas antiguos, incluyendo Moisés, habían dado de comer al pueblo. Y hoy, aquello que era figura se cumple en Jesús, sobre todo mostrando compasión a las multitudes. Y con esto entonces se dice con claridad, en Jesús se han cumplido las promesas. Confiemos más en Él, en la divina providencia, pero también en algo más, en la generosidad de quien facilitó aquellos cinco panes y dos pescados para que los demás comieran gracias a la multiplicación que el Señor Jesús hizo. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta